Así es, Ruli, todos los años el sindicato hace el reparto para los hijos de los afiliados o para los abuelos, les da los juguetitos para los nietos que tienen a cargo, ellos. Este año, bueno, ya estamos, siempre le entregamos antes de que sea el día del niño, esta fecha es el 19, así que ya están los juguetitos entregándose. Los requisitos se le pide a los afiliados que se les traiga. La fotocopia del carnet de APROS del niño, la fotocopia del DNI y el recibo de sueldo del titular. Esos son los requisitos que necesitamos para que vengan a retirarlos. ¿Hasta qué día se puede retirar? Hasta el último día, sí, sí, sí. Nosotros hasta que no nos quedamos sin juguete, no dejamos de entregar juguetes. ¿Pero los afiliados únicamente de Anfunes o de la región? Yo tengo Dianfunes, Quilino, o sea, todo lo que es mi zona, tengo los juguetes aquí, así que están todos invitados a acercarse. ¿En qué horario va, Pamela? Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 horas, y luego por la tarde de 16 a 20. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿cuándo lo vas a inflar? ¿A la tarde? ¿Ahora? No, a la tarde. Pero lo voy a usar como sombra. ¡Eh! Bueno.